En El Salvador aún persiste el incumplimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades, la cual permite el acceso a empleo formal para las personas con discapacidad. Así lo asegura Carlos, un estudiante de cuarto año, que presenta ceguera total desde hace varios años. Nos contó que ha intentado encontrar un empleo, pero asegura que muchas empresas, por su condición, le han negado una plaza. En una o dos oportunidades se me dijo, sí, lo vamos a llamar, pero al final ni siquiera a la fase de reclutamiento llegué, sino que simplemente recibieron los currículos y los dejaron apartados. Fue una situación un poco complicada, porque cuando me llamaron, creo que pensaban que no era una persona con discapacidad y cuando ya llegué al puesto de la entrevista directamente fue, ups, nos me equivocamos, ¿verdad? Asegura que en muchas ocasiones se ha sentido discriminado por su discapacidad. Y posteriormente cuando yo intenté enviar un correo electrónico o llamarle a esta persona, nunca me contestaban ni me respondieron el correo de recibido siquiera, entonces fue una obvia discriminación, pues, porque al final, por lo menos la amabilidad de decir, no, ya conseguimos otra persona o todavía estamos valorando, hubiera sido una respuesta idónea, pues. Como Carlos, decenas de personas se hicieron presentes ayer al Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, donde se ofertaron un total de 466 plazas dirigidas específicamente para personas con discapacidad. En el caso, por ejemplo, del sector comercio, las empresas aquí presentes están ofreciendo 51 puestos de trabajo, en el sector de la industria 32 y en el sector servicio 383. El Ministerio de Trabajo ha impuesto un aproximado de 5 mil multas a diversas empresas que no cumplen con el artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades, que obliga a los patronos privados a contratar a una persona con discapacidad por cada 25 empleados que tenga contratados. Quiero compartir con ustedes que han sido 119 mil inspecciones y reinpecciones que hemos realizado y de estas 66 mil 128 infracciones han sido por incumplimiento a la legislación laboral y 4 mil 966 han sido por específicamente el incumplimiento al artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades. Sí es necesario trabajar las áreas de sensibilización con los colaboradores, no solamente tener el recurso y irlo ya a meter a la empresa, sino que preparar al resto del personal para crear el clima, la red de apoyo dentro de la empresa. Max Villalta, TCS Noticias.